Esta semana la movida rockera viene amplificada. El lunes. El martes. El miércoles. Noche sin luna. El jueves. Nunca no sabrás de mí, nunca huirás de mí. Tienes que resistir. El viernes. Imagen de la música. Todo rock. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver.